Vives preguntándote si Santa Fe puede en verdad crecer Si existe un hombre en quien poder confiar, si existe un hombre en quien poder creer Llegó el momento de crecer, Omar Perotti es la solución En Santa Fe hay un nuevo amanecer, Omar Perotti es la solución Porque es tiempo de recuperar a nuestros niños y a la juventud Una luz está brillando, Santa Fe lo está esperando, es tiempo de que venga lo mejor Santa Fe necesita estar mejor, Santa Fe necesita estar mejor Un buen hombre que se juegue, por su pueblo, por su gente, Santa Fe necesita Perotti Santa Fe necesita estar mejor, Santa Fe necesita estar mejor Un buen hombre que se juegue, por su pueblo, por su gente, Santa Fe necesita Perotti Queremos lo mejor ¡Ven! ¡Ven! ¡Perotti! Llegó el momento de crecer, Omar Perotti es la solución En Santa Fe hay un nuevo amanecer, Omar Perotti es la solución Quiero contarles que creo profundamente en este proyecto Y cuando se trata de ayudar a la gente, quiero ser el primero a levantar la mano Y es por eso que quiero comprometerlos a todos ustedes A que sigan a Omar Perotti, nuestro próximo gobernador Y el aplauso bien fuerte para el gobernador Santa Fe necesita estar mejor, Santa Fe necesita estar mejor Un buen hombre que se juegue, por su pueblo, por su gente, Santa Fe necesita Perotti Santa Fe necesita estar mejor Que vamos a vivir mejor Es un ciudadano que vamos a vivir mejor Vamos a vivir con alegría, como en este momento que estamos compartiendo El agradecimiento a Marquito Marcos nos está acompañando, no solamente hoy Marcos es nuestro candidato a senador en el departamento de la capital La señora con compromiso de Marcos Y para vivir mejor Para vivir mejor Tenemos que cambiar Y la gente va a cambiar aquí Reconquista Lo va a hacer a Henry Vallejos Intendente de Reconquista para alegría y felicidad de todos ustedes Lo vamos a tener al Panchito en el Consejo Para colaborar con ellos Y a Claudio A Claudio del departamento ¿Y saben qué? Lo que sirve es que trabajemos juntos Por eso yo estoy aquí Porque quiero que Henry sea intendente y gane Que Claudio gane Que Pancho también Que Héctor Caballero Y que todos ustedes ganen con Omar Perotti, gobernador Yo les digo Siempre que Yo tengo fe Y yo tengo fe en ustedes Que podemos cambiar Que podemos vivir mejor Y que vamos a empezar esta noche pasando Una muy, muy buena noche aquí en Reconquista Con alegría Con mucho entusiasmo Para trabajar de aquí al 14 de junio Para que eventos como este Se puedan dar mucho, pero mucho más seguido Gracias por permitirnos compartir esto Gracias ¡Esto es un momento de crecer! ¡Impresionante! ¡Vamos! Es la solución En Santa Fe y un nuevo aparecer Omar Perotti es la solución Porque es tiempo de recuperar A nuestros niños y a la juventud Una luz está brillando Santa Fe lo está esperando Es tiempo de que venga lo mejor ¡Chau! ¡Hasta es la solución! ¡Impresionante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Impresionante! ¡Impresionante!